...que el comercio libre, avasallantemente, será para sus beneficios, es de qué... ...aprovecharse al respecto, pero vamos a sufrir en general, mientras que habrá mejorías, porque si Estados Unidos tiene aranceles, otros pondrán tarifas... ...aranceles también, y la velocidad de la innovación y el dinamismo será significativamente más lenta. En cuanto al dinamismo, es sencillo comentar que esto requiere de precios mayores para los consumidores, pero este tema del dinamismo, tú has estado involucrado en cuestiones empresariales a lo largo de tu vida. Ahora, si tienes menos competencia extranjera y bienes, este es un credo que tú pensabas. De hecho, ese argumento era posible presentárselo a los votantes. Deberíamos encontrar a políticos que sean articulados. Si pensamos en la mayor parte de las industrias que yo pienso, es decir, inventando un nuevo fármaco, escribiendo nuevos software, programas o nuevas tecnologías climáticas, entonces tienes estos costos gigantescos que tendrás llevar a cabo este trabajo y venderlo a nivel mundial. Significa que todos, obviamente, logran la innovación con precios menores, y entonces lo colocas en el mercado con aranceles o con barreras reglamentarias a ese comercio. Entonces, esto definitivamente aleja las innovaciones veloces y los precios. Se incrementa en la salud. A lo mejor esto es injusto, pero la salud es lo opuesto al clima. Hay ganancias sanitarias a principios de los 2000. ¿Qué es lo necesario para poder crear otro boom sanitario mundial? Me siento optimista porque tanto las enfermedades en los países de bajos ingresos y las enfermedades en países de altos ingresos vemos grandes avances. O sea, fármacos para la obesidad de actuación prolongada. La Fundación Gates está colocando mucho dinero para poder, por ejemplo, seco, esto va a beneficiar todos los sistemas sanitarios del mundo. Y por supuesto, IA será aplicada en la salud en la parte de descubrimiento para poder acelerar estos nuevos fármacos. Pero también en la entrega arriba abajo, ubicándose con los médicos, ayudando con los documentos, etc. Por lo tanto, el sector sanitario va a ser un ejemplo de que la inteligencia artificial puede mejorar las cosas de manera dramática. Se considera notas de la interpretación de células falsiformes. En tu serie de Netflix, este tema de la confianza, hay cosas que aparecen lógicas con la salud. No obstante, las personas no lo creen. El COVID es el ejemplo obvio. Ahora, ¿cómo gestionamos este déficit de confianza cuando hablamos de la salud? ¿Tiene que ver con el confiar en los gobiernos o esto es más amplio? Sin duda, yo nunca me imaginé cuando llegó la pandemia de que muchas personas les había advertido. Es decir, esta idea de que las personas iban a utilizar explicaciones simplistas, como por ejemplo atacándome a mí mismo, tener dudas o la idea de las vacunas. Yo no me imaginaba esto. Muchas personas, gente mayor que tuvieron que haber sido vacunados o no, esos rumores literalmente causaron miles de muertes. Espero que estoy alejado, que podamos regresar a una manera más científica de revisar la innovación sanitaria. Cuando las personas ven los efectos como cosas de estos fármacos de la obesidad, les recuerda que podemos mejorar la salud de manera dramática. Estoy de acuerdo. Los fármacos de la obesidad son buenos ejemplos. Y por otro lado, tenemos cosas como huracanes y así. Todavía seguimos viendo que la confianza básica que las personas tenían, cito y quito las comillas en los gobiernos y científicos, es muy pequeña en comparación con lo que era hace 20, 30 años. Estos huracanes también me culpan a mí también por los mismos. Yo estoy muy ocupado. Con la esperanza de que las decisiones básicas sobre lo que es benéfico, que esto siga adelante. Yo creo que el progreso positivo ayuda a las personas a regresar a ver lo que los expertos dicen con la verdad. Algo veloz con la salud. Se están incrementando las enfermedades por mosquitos, dengue y otras enfermedades. ¿Está usted preocupado al respecto? Sí. Parece ser que puede ser algo positivo. La parte más importante al respecto, que es invencible en países de ingresos altos y medios, es la carga de la malaria, que está matando como 600 mil menores al año. Pero el dengue ha incrementado en Brasil. Tenemos, no obstante, nuevas herramientas para reducir la población de los zancudos o mosquitos. Son fondos de la Fundación Gates que deben de ayudarnos con estas enfermedades que surgen de zancudos o mosquitos. Porque vemos muchas inundaciones y muchas más con cambio climático y los mosquitos, por supuesto, mejoran en lugares como Pakistán, en donde tiene poca malaria y ahora tienen inundaciones y la ola es creciente. Por lo tanto, esa tubería de innovación está llegando. Por lo tanto, necesitamos más dinero, pero sí podremos deshacernos de estas enfermedades aéreas en países que desean abarcar estas nuevas herramientas. Y este es el lugar que hemos escuchado, especialmente en México.